Sabes cuánto te quiero y siempre te querré Si me pides que te espere, si así lo quieres lo haré Amarte siempre y por siempre con todo el corazón Amarte siempre y por siempre no separarme de vos Ni cuando al fin te encuentre cantar esta canción Bien fuerte a los cuatro vientos decir todo lo que siento Y si vos querés cantemos juntos con amor Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré